Presumiendo México presenta y nos transmiten su forma de entender el universo. Mientras trabajan, los artesanos hacen oración e intentan restaurar la armonía que debería existir entre todos los seres que habitan la Tierra. A lo largo del tiempo, algunos de los materiales que el pueblo huirárica utiliza han cambiado, pero sus técnicas, diseños y simbología son las mismas. El arte huichol se ha exhibido en distintos museos, no solo de México, sino también de otras partes del mundo. Actualmente podemos encontrar una de las colecciones más completas en el Museo Zacatecano. Yo los invito a valorar este arte, a tratar de ver más allá de sus hermosos colores y conocer también su significado. Este nos permitirá seguir Presumiendo México.